Hola amigos de CiudadMoto, nos encontramos nuevamente en nuestra casa central del Cruce Varela y hoy les vamos a presentar la Escuba 250 de Motomel. Es ágil, potente y confiable. La Escuba 250 es la moto nacional más eficaz en el uso o no. Tiene un potente motor monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, caja de 5 velocidades, arranque eléctrico y complementario a patada. El tanque tiene una capacidad de 12 litros aproximadamente. Además cuenta con freno disco delantero y trasero, tablero analógico digital y sus luces de giro son de LED. Retira la Escuba 250 de Motomel hoy mismo. Solo tenés que acercarte a cualquiera de nuestras sucursales con tu DNI. Te la llevas patentada, asegurada y la entrega es inmediata, con o sin anticipo. Soy Micaela, somos CiudadMoto. ¡Te esperamos!